La Misericordia, Jardín Funerario, en prolongación Gómez Farías 2, local A, Colonia Lomas de San José, teléfono 419-690-3221 y servicios municipales a un costado de la presidencia. La Misericordia, Jardín Funerario. El gobernador Diego Sinué encabezó la ceremonia de graduación de la generación 77 del curso de formación inicial de 110 nuevos agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado, donde los exhortó a combatir la impunidad y a mantener una conducta inquebrable en su vida laboral. Son 110 nuevos agentes de investigación criminal, de los cuales 55 son mujeres y 55 más son hombres, que tras más de siete meses de preparación académica y de destreza, lograron el primer objetivo. 66 son agentes de investigación criminal, 35 son agentes de investigación de escena del crimen y 9 son agentes de investigación de análisis de la información. Por su parte, el Fiscal General del Estado, Carlos Amarripa, dijo que el presente y el futuro de Guanajuato no son negociables y no hay espacio ni tregua para los delincuentes. Los agentes egresados, los agentes egresados, tomaron 1.600 horas de capacitación en diversos cursos, como el de investigación de la escena del crimen, entre otros. Para TV y Noticias, Ingrid Salazar.